El ambiente escolar se comenzó a percibir en las instalaciones del Instituto Nacional de Usulután, en donde este lunes llegaron cientos de jóvenes, quienes retiraron los resultados de las pruebas para el nuevo ingreso. Sí, este día hemos abierto ya la entrega de resultados en Correograma a los jóvenes que van a nuevo ingreso y comenzamos con los compañeros maestros a conocer cuáles van a ser las indicaciones más específicas en el primer periodo de trabajo. Las especialidades son las mismas que hemos tenido en el año 2013, nada más que van subiendo en forma natural. Por ejemplo, ya llevamos a un tercer año de logística y aduana, ya llevamos a un tercer año a software, desarrollo de software, llevamos a un segundo año servicios turísticos y eso pues claro amerita que le demos el reto y la atención más precisa que sea posible. El director lamentó la sobredemanda que se ha tenido para este año y la cual no puede ser evacuada por la institución, al punto que más de 200 jóvenes podrían quedarse sin estudiar en esta institución. Lamentar de que la demanda es demasiado grande para algunas especialidades como atención primaria en salud, el bachillerato general, en fin, todas las especialidades tienen una sobredemanda y nosotros no podemos atenderla de esa forma. Estamos haciendo algunos arreglos, vamos a hablar, yo mañana voy para el Ministerio de Educación para pasar este problema a fin de que me agreguen otras secciones más en aquellas especialidades que sea necesario abrirla. En esta institución según las autoridades todas las especialidades tienen sobredemanda, pero se agudiza en el bachillerato en atención primaria en salud y en el bachillerato general. Algunos de ellos serán enviados a una segunda opción de estudio. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.